El testamento de su esposo Ya no puedo impedir que nazca ese bastardo Porque sería muy arriesgado Pero sí puedo desaparecerlo No habiendo hijo, Sofía no podrá reclamar nada Y todo seguirá siendo mío Solo mío Gabriela No sé qué te propones al negar que me conoces Ya le dije que no sé quién es usted No lo conozco y me está confundiendo Le suplico se vaya de mi propiedad y no vuelve a entrar jamás ¿Por qué finges que no me conoces? ¿También vas a negar que conociste a Juan José y María Lidia? No sé de qué me está hablando Así que por favor no me haga perder el tiempo Maldita sea Maldito estúpido entrometido Pero esto no se va a quedar así Yo no entregaré esas tierras No lo haré Señora Perdón que la moleste Margarita No es la madre de Rosario Dígame por el amor de Dios Ella es mi hija Rosario es mi hija Jamás te lo diré Jamás Y ahora lárgate Ya lárgate Por favor señora Vete Por favor Yo le suplico que tenga piedad de mí Es ella mi hija Por favor Señora Si no es ella mi hija ¿Dónde está mi hija? ¿Qué hizo con mi hija? No quiero volver a verte No quiero volver a verte Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro